Pues son soles, guacam, guacam, guau, Shakira no actuará en la inauguración del Mundial de Fútbol en Catar. Después de que artistas como Rod Stewart o Dua Lipa rechazaran ofertas multimillonarias, todos los ojos estaban puestos en la colombiana, pero fuentes del equipo de la cantante nos han confirmado que Shakira tampoco se sumará a la ceremonia de este domingo. No nos han señalado el motivo, pero la falta de derechos y libertades o las extremas condiciones de los trabajadores de los estadios han arrojado ya una sombra negra sobre este Mundial.